Vengo a estudiar en la biblioteca, me parece una biblioteca que aunque sea pequeña está muy bien. Si llena en época de exámenes suele estar siempre llena. Los fines de semana suele venir más gente, es más, tenemos que hacer cola muchas veces para coger sitio. Tranquilidad para internet, para leer libros. Tiene dos horas gratis de internet por la mañana y por la tarde otras dos. Ha llamado la atención al pasar y me ha gustado la exposición que he visto. Es una exposición de fotografía muy buena. En los domingos sobre todo la gente que baja del rastro se pasa mucho por aquí por esta zona en la cafetería y siempre puedes encontrar gente que a lo mejor no es de embajadores pero que se sorprende mucho de venir a esta zona. Tiene una terraza muy chula para tomar el sol y tomarte un refresco o un cervezón si quieres. Es un sitio abandonado que ahora parece que lo quieren recuperar otra vez pero vamos que gracias a esto es cuando se han dado cuenta de que existe ese lugar. Más enfocado a una edad superior quizás, unos 30, 40 años, 50. Hoy en día se cobra por todo y un sitio donde no se cobre por nada pues me parece una cosa muy buena. Quiero vivir una situación un poco fuerte que suma un poquito para las papias porque va a encontrar multitud de culturas y multitud de personas y multitud de gente. Hay muchos bares así, rollo hindús, árabes, está bastante bien para salir por la noche. Ofrece mucha variedad tanto humana como de comercios y una vida de barrio que últimamente ya se está perdiendo en muchos sitios de Madrid. ¡Suscríbete al canal!